Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karen Borges y en el día de hoy les vengo a dar unos tips súper importantes para antes del maquillaje, ya que muchas de las personas no tienen en cuenta la preparación e importancia de la preparación de la piel para que el maquillaje nos dure más y se nos vea mucho más bien. El tip número uno es limpiar muy bien nuestro rostro con un agua micelar o cualquier tónico que tengamos para que lo prepare para recibir todos los nutrientes que tengamos. El segundo paso es aplicar protector solar, este es un paso fundamental porque esto nos va a proteger la piel de los rayos ultravioletas. El tercer paso es aplicar una crema hidratante, esto nos va a ayudar a que el maquillaje nos dure muchísimo más y no se nos guarde en la piel. Y podemos complementar el paso del hidratante usando una vitamina C para que nuestra piel luzca mucho más luminosa y radiante. Todos estos tips los tendremos en la clase de Make Up Bayorieta que será el sábado 27 de octubre en el Club Valle del Par, los esperamos.